Llega Mar del Plata, la voz argentina que conmueve al mundo Giron Morrauch, un concierto sin fronteras Cold hits de las comedias musicales que protagonizó en Europa y Argentina Y los mejores temas de su primer álbum Dos únicas funciones 6 y 20 de enero, 21 horas Teatro Roxy Localidades en venta por Platea.net Vicevisa débito, tarjetas exclusivas Elena Rigby Picks up the rise in the church where a wedding has been Lives in a dream Waits out the window Wearing the face that she keeps in a jar by the door Who is it for? All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Where do they all belong? Father Mackenzie Writing the words of a sermon That no one will hear No one comes near Look at him working Dining his socks in the night When there's no place When there's nobody there When there's nobody there What does he care? All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Where do they all belong? Ah, look at all the lonely people Ah, look at all the lonely people Helena Rigby Elena Rigby Died in the church And was buried Along with her name Nobody came Father Mackenzie Wiping the church from his hands as he walked from the grave No one was saved All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all come from? So you don't have any problems with the time? I'm destroyed How many hours of flight? 12? 13 And then come here And then come here Yeah 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 en Madrid, ¿no? Ese es tu lugar. Es mi lugar, es el que elegimos con mi mujer para afincarnos, digamos, y usarlo como base de operaciones. Por suerte, este disco salió también a España y en México, entonces no es que estoy en un país que no tiene nada que ver con mi desarrollo, pero muy feliz. Me encanta Madrid, me hace sentir como en casa. Es lo que más me hizo parecer a Argentina, ¿no? De todos los lugares que viví. ¿Y cuál es tu año? ¿2007 puede ser tu año? ¿Un año fuerte? ¿Cuál es tu año? Hay muchos años así importantes. El 2007, el fin de 2007 fue el gran salto mío a Europa para ser su gilio de Superstar en Madrid y ahí fue, me quedé ahí. Por eso no me refería al año, ¿no? Pero es un año fuerte, ¿no? Es un año importante, sí. Y después, bueno, estuve cuatro años en Madrid hasta que hice Los Miserables en Madrid y en Barcelona. Qué experiencia esa, ¿no? Tremenda, tremenda. Qué maravilla, ¿no? Tremenda. Jean Valjean. Jean Valjean. Nada más y nada menos. Y ahí, gracias a este personaje, me abrieron las puertas de Londres y fui a ser ese mismo personaje. ¡Ay! Ahora en inglés a Londres por un año y medio y ahí me quedé también. Estuve tres años y medio en Londres. ¿Te sentís distinto a cuando empezaste? Vos, en lo personal, hacia afuera se nota, ¿no? Pero... Sí. Hacia adentro, ¿cómo lo vivís? Soy más viejo, ¿no? No, no, no me refería a eso. No, profesionalmente, ¿no? Y profesionalmente uno va aprendiendo cosas, tiene más experiencia, es como que de repente... De repente... Sí, sí. Tenés más vivencias y más herramientas a la hora de subirte al escenario. La persona que era yo hace 15, 16 años era otra totalmente distinta. Además, que vocalmente quizás tenía herramientas y ya podía cantar y todo. Ahora se sube un tipo que ya tiene un poquito más de experiencia y por eso también me animo a hacer shows arriesgados y donde cuento historias. ¿Qué es un show arriesgado? Y es un repertorio arriesgado. Vos ves un show mío y decís, pero, ok, ese tipo... Claro, mis músicos están como, mirá, ¿en serio? Si vas a hacer esta también... Claro. ¿Te parece? Sí, sí. A mí me gusta... Me gusta darlo todo en un show. Me gusta que el espectador sienta que pago la entrada y que un tipo que... O una banda, un show que nos estamos ganando con el band. Qué bueno eso, ¿no? Qué bueno eso porque nosotros criticamos muchísimo el show que viene en verano, el showcito. A mí me gusta el show bueno y que viene a... a demostrar que está ahí, ¿viste? No, no, este show lo estrenamos en Madrid el 22 de noviembre en el Teatro de la Zarzuela y fue como nuestro puntapié inicial. Después vinimos al Maipo acá, hicimos cinco funciones en el Maipo y ahora lo traemos a Mar del Plata. También vuelvo al Maipo el 17 y vuelvo acá el 20 también a Mar del Plata en el Radio City otra vez. Pero sí, sí, es un show que... Le diremos también modificando y agregando cosas y también siempre son distintos porque traigo invitados dos sorpresas y bueno, la idea es vivir en lindos momentos. Yo me gusta trabajar en comunión con el espectador, me gusta hablarles, me gusta subir al escenario algunos y tener... Así que influye también el público. Influye muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, acá generalmente en la Argentina tenés público como de novena caliente, participativo, amable, ¿no? Es un público que participa, ¿no? Es un público lindo, lindo, lindo. Lo que nos pasaba a mí por ejemplo en Londres me pasaba que no sabía si estabas haciendo bien la función o no. ¿Por qué es? Claro, no interrumpen, pero más que nada por pudor, ellos no quieren interrumpir el show. Sí, sí. Y después sí, sí lloran y se ponen de pie y gritan y todo, pero tanto en España como en Argentina vos ya la segunda canción sabés si venís. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene la cosa? Sí, sí, escuchás los brillos de cómo es que estás haciendo las cosas mal y... Pero en otros lugares es así, digamos. Claro, en otros lugares no te interrumpen ni de casualidad. A todos los que consulté, digamos, en la inauguración de allí, del Roxy Radio City, vas a estar en el Roxy. Puedo estar en el Radio City. En el Radio City, perdón, en el Radio City. Vas a estar, bueno, es el mismo complejo, en el mismo lugar, uno arriba, otro abajo. A todos los que le pregunté, viene, bueno, Jerónimo, hablé de varios, Nahuel, que estaba ayer también, y me contaban todos y me hablaban todos de un tipo con mucho manejo escénico. Pero vosotros me dijeron tres o cuatro, y de los que saben, ¿no? Ok. Y digo... ¿Hablando de mí? Hablando de vos, Ah, qué maravilla, qué bueno. Raúl. Sí, digo, qué bueno la bola, tenemos que yo, pero en vivo, ¿qué tal? Mucho manejo escénico, no me lo dijeron de ninguno de los que viene. Ok. Bueno, atención, ¿no? Qué bueno, muchas gracias. ¿Los sencillos también eso o no? Yo siento que, que cuando me relajo y me desacartono, digamos, sí sale algo genuino y montaño. Evidentemente tengo la parte del teatro que me ayuda, que me ayuda todos los años que trabajé con personajes. Pero esta es la primera vez que se presenta Jerónimo. Bueno, cosa que yo ya estaba esperando hace mucho tiempo, o sea, desde Mambrú, que se terminó Mambrú en 2005, que yo quería sacar un disco solista y bueno, tardó 11 años. ¿11 años ya pasaron en el Mambrú? No te puedo creer. 11 años, sí. Sí, eso también fue una revolución. Eso fue alucinante, alucinante. Pero bueno, sí, era como, en realidad yo volví a los musicales porque es el lugar donde me siento cómodo, pero siempre mi sueño era hacer el disco solista. Bueno, lindo, señores. ¿Cuándo te presentás, Jerónimo? Bueno, me presento mañana. Mañana. Mañana a las 22 horas en Radio City. Radio City, sí. Y el 20. Y el 20. El 20 también en Radio City. Volvís. En el medio, en el medio Maipo, en Buenos Aires, un poco de vacaciones, trabajo, quiero filmar algo también, así que ahí está. No descansas, ¿no? Estás siempre mentalmente con algo, ¿no? ¿Para qué descansar? Me gusta eso, me gusta la actitud. Jerónimo, bienvenido a la Argentina. Llegaste, me dijiste ayer. Sí, ayer. De España. Uy, Dios, qué viajecito que te hiciste, ¿eh? Pero bueno, está bueno para participar también de esta temporada que ojalá que tengan mucho éxito allí en el Radio City. Mañana y el 20 de enero, 10 de la noche, Jerónimo Rauch se presenta con toda su música. Estamos escuchando todo esto, qué lindo, ¿no? que te fuimos repasando la carrera año por año casi, ¿eh? Fantástico esto, ¿eh? Jerónimo, gracias por la visita. Un placer. Me alegra mucho que te vaya bien, sé que te está yendo muy bien y sentimos las repercusiones por aquí. Aparte, la gente de Complejo nos habló de un gran trabajo profesional y me gusta eso, ¿no? Nos gusta eso. Es un tipo que viene profesionalmente a hacer la temporada, ¿no? Bueno, vamos a hacer este show con todo, vamos a poner toda la arficería arriba del escenario. Me gusta, me gusta. Así que vengan a verlo, van a escuchar las canciones del disco, las canciones de los musicales que hice, también cosas de Queen, de Gardel, de... ¿qué más? Deep Purple, hay como un crisol, por eso se llaman Conceptos Sin Fronteras, aquí puede pasar cualquier cosa y los invito a que vengan a hacer. Y la música nos une, así que todo está unido por la música. Sí, y todo tiene un sonido, pero todo tiene una coherencia a nivel musical. Con banda. Con banda. Con banda. Con banda, chico. O sea, Jerónimo Rauch, con banda, mañana y el 20 a las 10 de la noche en el Teatro Radio City de Mar del Plata y en la calle San Luis, para los desprevenidos a darse una vueltita y a disfrutar de la buena música. Jerónimo, gracias por la visita. ¿Hinchade? ¿Hinchade? Allá, allá en Madrid. Allá del Atlético. Del Atlético, bueno, bien, acá tenemos uno del real, Sí, sí, pero son todos amigos. En Argentina al menos son amigos. No, sí, igualmente a mí el fútbol lo dejo para los que saben. Está bien. El Atlético tiene el técnico que es Hinchade Racing, así que ahí estamos, somos amigos nosotros, contra él. Gracias, Jerónimo Rauch por la visita. Muchas gracias. Jerónimo Rauch con nosotros, señores. 20 y 20 de enero, 22 horas. Un show para no perderse. Qué música, qué tema elegiste, me encantó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!